Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUE. Hoy día vamos a estar hablando de uno de los medicamentos más ampliamente utilizados en el mundo actualmente y probablemente en la historia moderna de la medicina. El mal llamado suero fisiológico o solución salina al 0,9%. Y como pretitulamos esta presentación, más bien debiese llamarse suero antifisiológico. ¿Por qué? ¿Por qué llamarlo suero antifisiológico? ¿De dónde viene su nombre? ¿Cuáles son las cosas que lo hacen antifisiológico y no fisiológico? Eso y mucho más vamos a estar revisando en este momento. Una de las principales razones cuando analizamos un medicamento es analizar para qué lo usamos. Porque cuando analizamos para qué lo usamos, entendemos si está bien indicado, para qué cosas está bien indicado, en qué casos no está bien indicado y cuáles son los problemas que puede traer para conseguir estos objetivos. Y a su vez, si para conseguir los mismos objetivos, tenemos alternativas o no tenemos alternativas. Hay dos principales objetivos cuando utilizamos la solución salina al 0,9%. Uno de estos objetivos es para reponer pérdidas. ¿Pérdidas justamente de qué? De agua principalmente, de H2O. Nosotros todos en el día a día, mientras funcionamos, tenemos pérdidas insensibles por evaporación, sudoración, más las pérdidas que sí podemos medir, que son las pérdidas a través de la orina y la deprecación. Esta es la típica indicación del paciente hospitalizado, en la cual se pone solución salina al 0,9% o el mal llamado suero fisiológico, 0,9%, a 80 cc horas, 100 cc horas, 60 cc horas o ml horas para mantener la reposición de estas pérdidas en el paciente hospitalizado. Vamos reponiendo justamente lo que pensamos que estamos perdiendo. Normalmente esta reposición tiende a ser pequeñas cantidades, lo cual hace que, pese a ser tan antifisiológico este cristaloide, el cuerpo puede tomar esta sustancia, reordenarla, eliminar lo que le sobra, reponer lo que le falta y con eso compensarla. Pero mucho ojo que existe otra gran indicación para el uso de la solución salina al 0,9% y es el optimizar la precarga a fin de obtener un efecto hemodinámico. ¿A qué me refiero con esto? En los pacientes choqueados, hipovolémicos, los que tienen un intravascular disminuido, lo que yo requiero es aumentar y expandir este intravascular a fin de que la precarga cardíaca aumente, mejore la distensión del miocardiosito y a través de la ley de Starling, al mejorar la distensión del miocardiosito, logre tener una contractibilidad más potente o más óptima. Aumenta la fuerza de la contractibilidad y esto aumenta y optimiza justamente el gasto cardíaco. Optimiza mediante la optimización de la fracción de eyección. Cada vez que bombea el corazón, bombea más fuerte y mejor. Y por eso es que quiero optimizar la precarga. Esta es una de las principales indicaciones en la medicina de urgencia y emergencia. Justamente para los pacientes que están choqueados, que tienen shock distributivo, por ejemplo, un shock anafiláctico, en la que de un segundo a otro, el cuerpo se base de dilata, aumenta la permeabilidad periférica, disminuye el intravascular y la precarga cae. Eso genera shock y yo puedo reponer esta precarga con cristaloides a fin de optimizar el resultado. El otro, claramente el otro ejemplo ampliamente utilizado, el paciente en shock séptico, en el cual requiere una optimización de la precarga para mejorar justamente el gasto cardíaco y así mejorar la perfusión periférica. Estas indicaciones son extremadamente importantes y salvan vidas. Y ese es uno de los principales objetivos. Mucho ojo que hay otra situación de shock en el que cae o disminuye el intravascular, que es el trauma y la hemorragia. Pero esa se comparto un poco distinto porque pierdo sangre completa. Y por lo tanto, vamos a mencionar breve y escuetamente en la presentación por qué eso es tan distinto al resto. ¿Dónde estoy optimizando, dónde estoy poniendo este medicamento? Este medicamento lo estoy administrando directamente en el intravascular. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ya que estoy mejorando, estoy reponiendo algo que me falta. Estoy reponiendo algo que me falta de forma aguda y en los otros casos en reposición por pérdidas permanentes. Pero me estoy saltando uno de los principales pasos de regulación del organismo. Nuestro organismo está diseñado para que a través del sistema digestivo nosotros ingerimos agua, ingerimos sales, ingerimos jugos, comidas y alimentos y nuestro sistema digestivo es capaz de elegir qué le falta. Me falta agua, me falta azúcar, me falta electrolitos, me falta sodio, cloro, potasio, vitaminas u otro. Y eso ingresarlo al organismo y al intravascular y distribuirlo por el cuerpo. Pero yo me estoy saltando este mecanismo de regulación. Por lo tanto, yo me estoy haciendo cargo de poner directamente en el intravascular lo que yo sé o creo que le falta y o sacar lo que le sobra. No puedo sacar lo que le sobra a diferencia de lo que hace el sistema digestivo. Directamente al intravascular me salto el primer paso de regulación del organismo. Y si es que yo estoy poniendo algo directamente al intravascular ¿qué circula por el intravascular? Por el intravascular circula sangre. Por lo tanto, sería bastante lógico si uno pensara, bueno, me falta sangre, pongo sangre. Pero la verdad es que esto no es lo que me falta en general. La sangre completa está compuesta de elementos figurados. Y rara vez yo he perdido elementos figurados. De hecho, en la mayoría de los casos los elementos figurados siguen ahí solo que más concentrados. Cuando genero un choque anafiláctico, vasodilatación puede haber un poco de dilución inicial empiezo a perder líquido hacia el intravascular y el intravascular por permeabilidad pero los elementos figurados son grandes y por lo tanto no pasan a través de los pasos sanguíneos al intravascular de forma rápida y fácil. Por lo tanto, siguen ahí. Perdí líquido pero no perdí elementos figurados. Lo mismo que pasa en el choque séptico. En el choque séptico la verdad es que la cantidad de leucocitos que salen directamente al sitio de infección es despreciable. Y por lo tanto, los elementos figurados la sangre, o sea, los glóbulos rojos las plaquetas y los glóbulos blancos siguen ahí. Y por lo tanto, no es lo que perdí no es lo que me falta. Excepción a esto, choque hemorrágico y trauma. Por lo tanto, si seguimos en esa línea de pensamiento bueno, lo que va dando vuelta en el intravascular es sangre pero no me faltan elementos figurados. Tal vez lo que me falte, lo que debo reponer es plasma. ¿De qué está compuesto el plasma? Una de las principales cosas que compone el plasma son las proteínas, las enzimas los mecanismos o los factores inmunológicos inmunoglobulinas y otros que la verdad es que eso tampoco es lo que perdí. La albúmina tiene un componente bastante grande los inmunoglobulinas también son bastante grandes las enzimas dando vuelta en nuestro plasma también son grandes y por lo tanto tampoco salen fácilmente al extravascular cuando se producen situaciones en las que tengo una disminución de mi intravascular o de mi volumen circulante efectivo. A menos de que haya perdido sangre completa en una hemorragia, en trauma, shock, hemorragia digestiva u otro tampoco este es el componente que me falta. Pero sí, el plasma tiene múltiples otros componentes que sí se pierden y que justamente están balanceados para mantener el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Uno de los componentes imprescindibles en nuestro organismo son los electrolitos prasmáticos y dentro de los principales que tengo dando vuelta en mi plasma son el sodio y el cloro en mayor cantidad y otros un poco menor cantidad pero aún así muy importante el calcio, el potasio, el magnesio y el fósforo. Y debemos darnos cuenta que cada uno tiene una proporción y una cantidad distinta. El sodio tiene un promedio de unos 142 mil equivalentes por litro y el cloro que es otro componente, un componente negativo que también es importante tengo bastante menos, tengo 100 tengo casi a más o menos 2 tercios de lo que tengo de sodio. Por lo tanto, es a tener en cuenta tienen un balance, no están exactamente igual. Otra sustancia que también pierdo con facilidad son los buffer los buffer y los ácidos o los iones débiles que tienen procesos de disociación que pasan hacia un lado y hacia el otro que se convierte, por ejemplo, el bicarbonato en ácido carbónico en CO2, en agua y al revés son mecanismos y son componentes importantes de nuestro plasma que ayudan a mantener el equilibrio. Y eso sí lo estoy perdiendo en la mayoría de las situaciones que requiero reposición agresiva para generar efectos de precarga y para generar efectos de volumen. Y acordarme que cuando requiero generar estos efectos de hemodinámico de precarga requiero administrar una gran cantidad porque estas mismas sustancias pasan rápidamente del intra al extravascular los mismos iones pasan rápidamente con pequeños aumentos de permeabilidad pasan súper fácil al extravascular y por lo tanto los pierdo juntos. Para yo poder generar un efecto homodinámico solo el 25% de los cristaloides que administro van a quedar en el intravascular. En los primeros 10, 15, 20 minutos el otro 75% va a salir al líquido intersticial y más aún después de la hora van a empezar por mecanismos de compensación a través de las paredes celulares a equipararse las sustancias y por lo tanto va a entrar y salir agua y electrolitos hacia el intracelular. Por lo tanto después de la hora menos del 25% de lo que administré queda en el intravascular. Para generar efectos hemodinámicos yo estoy hablando de volos de volumen de mínimo 500 cc en 5 o 10 minutos. Probablemente estoy hablando de situaciones como los choccépticos en que necesito pasar 2, 3, 4, 5, 6 litros en las primeras horas de tratamiento. Por lo tanto es súper importante tener en cuenta que uno en el plasma mantiene estos balances y lo que yo administre lo voy a administrar en gran cantidad en estas situaciones y puedo ser capaz de romper estos balances. Finalmente analizando un poco las características del plasma el plasma tiene un pH habitual de 7.4 no es el mismo pH del extracelular y del intracelular y tiene una osmolaridad de 290 milismoles por litro. Y aquí aparece un concepto nuevo el SID Strong Ion Difference o diferencia de iones fuertes que el SID promedio si analiza los componentes más significativos es de 38 y eso es bastante importante entender de cómo puedo romper si no mantengo esta diferencia de iones fuertes y este número y este número pudo romper los balances y generar alteraciones. Vamos a ir profundizando un poco en la siguiente parte de la charla. Entonces todo esto está intrincado en un balance que es bastante inestable o sea tengo todo se relaciona con todo los electrolitos con la hemoglobina con el glóbulo rojo con las proteínas con los ácidos con los nitrógenos con el lactato etc. Y eso mantiene un equilibrio y por lo tanto si yo estoy hablando de pasar claro si hablo de pasar estas reposiciones a 60, 80 ml horas probablemente el cuerpo va a empezar a desbalancearse pero se puede reajustar y mantener el balance pero si estoy hablando de meterle un litro dos litros en una hora seis litros en ocho horas o en una cetoacidosis diabética ocho litros a veces en seis horas claramente puedo romper este balance estricto y estrecho que hay. Analicemos nuestra agua el suero fisiológico suero fisiológico ¿de dónde viene ese nombre? La verdad es que el suero fisiológico partió teniendo ese nombre cuando se inventó por primera vez una solución de reposición para los pacientes con cólera que se morían como moscas por el cólera solo porque les faltaba agua y electrolitos y la sustancia de reposición si uno va a buscar la literatura antigua el cómo se componía el primer suero fisiológico la verdad es que las composiciones de ese suero fisiológico era bastante más parecida a lo que hoy en día es un rindin lactato que al suelo la solución salina al 0,9% que conocemos no queda claro en qué momento se cambió la formulación a la solución salina del 0,9% que tenemos hoy en día y que siguió quedándose con el nombre de suero fisiológico esta solución salina al 0,9% la verdad es que lo único que tiene cercanamente fisiológico es la osmolaridad la osmolaridad de 308 milismoles por litro que es bastante similar a la del plasma ni siquiera es igual a la del plasma es un poco hipertónica la del plasma uno habla de 390 más menos 5 milismoles por litro y esta tiene 308 es un poco más hiperosmoral pero muy similar y eso sería lo que queda como suero fisiológico si vemos cuáles son los otros componentes son sodio y cloro nada más y sodio a 154 miliquiligrantes por litro muy parecido o sea un poco más de lo que tiene el organismo normalmente y cloro a 154 miliquiligrantes por litro como habíamos visto en el plasma el balance es aproximadamente 2 tercios de la cantidad de sodio de cloro no igual acá son exactamente iguales lo que hace sospechar bastante el llamarla solución fisiológica esto ya claramente es antifisiológico más aún si consideramos qué pasa con el calcio el magnesio el póforo el potasio qué pasa con la glucosa el lactato el bicarbonato los sustancias nitrogenadas la verdad es que no trae nada de esto y cuando vemos a las características básicas la molaridad sí se parece pero tiene un pH de 5.7 la verdad es que el pH de 5.7 es bien distinto al pH del organismo de 7.4 pero mucho ojo si somos estrictos con cómo funciona la fisicoquímica cuando yo pongo esta sustancia en el intravascular esta sustancia al interactuar con el resto de los componentes del intravascular y de la sangre la verdad es que ese pH no tiene ninguna validad y el pH y la acidez que va a generar tiene relación a otros factores y de ese otro factor es el SID la diferencia de iones fuerte la diferencia de iones fuerte del plasma que habíamos hablado es de 38 y en el suero antifisiológico es de 0 y eso sí genera un descalabro y esa es la razón de las acidosis hiperclorénicas ahora el pH de 5.7 si a ustedes no les interesa profundizar en la fisicoquímica y cómo funciona el balance ácido-base del organismo ¿quién se conoce el número? el pH del organismo es 7.4 y del suero que está administrando es 5.7 o sea claramente esto es antifisiológico pero vamos a seguir profundizando y entendiendo por qué se produce esto entonces claramente todo este balance con esa sustancia antifisiológica que ya vimos que tiene mucho cloro tiene un poquito más de sodio es algo hipertónica no tiene ni una diferencia de iones fuertes y le faltan un montón de componentes claramente si la administro en grandes cantidades voy a romper este balance estrecho y precario que tiene nuestro organismo y justamente voy a generar estas cosas voy a generar acidosis metabólica que la genera y voy a generar hipercloremia y de hecho están relacionadas el hecho de que traiga una diferencia de iones fuertes de cero es lo que hace que estoy pasando más cloro y generando hipercloremia y eso es lo que está generando acidosis metabólica y aparte de eso le faltan cosas le faltan muchos componentes de lo que estoy perdiendo y lo que yo quisiera reponer ¿por qué es importante los iones fuertes? básicamente por la ley de electroneutralidad en nuestros organismos nosotros mantenemos un balance entre cargas positivas y cargas negativas no andamos cargados por la vida dando vueltas si anduviésemos cargados tendríamos serios problemas con electricidad estática tendríamos serios problemas cuando manipulamos justamente nuestros equipos electrónicos y incluso si nos ponen un mega magneto ahí como ese que pega los autos en los depósitos de chatarra nosotros queríamos pegado al magneto claramente la cosa no funciona así nosotros podemos generar diferencia de carga nuestras células pueden generar diferencia de carga transitorias lo cual permite generar corrientes eléctricas pero nuestro organismo se mantiene en electroneutralidad y eso es una cosa básica que debemos entender para entender por qué se producen y cómo mandan y se mandan los balances ácido-base cómo se manda todo esto y cómo depende nuestro organismo de esto teniendo y considerando la electroneutralidad de ahí vienen los conceptos de ion gap a ion gap y todo básicamente nosotros tenemos dos barras o dos componentes a cada lado nuestro componente positivo a su lado izquierdo de la pantalla nuestro componente positivo y nuestro componente negativo que deben estar en igualdad justamente del componente positivo los principales cosas son el sodio potasio magnesio calcio electrolitos iones fuertes y dentro de eso tenemos el ion hidrogenión también que no es por se un ion fuerte sino que depende y se asocia se separa el agua puede generar ion hidrogenión se junta a ion o H y genera agua y justamente se puede asociar y disociar por lo tanto depende de las otras cargas a diferencia del sodio que el sodio en solución y por eso se llama ion fuerte no se junta nunca con el cloro mientras esté disuelto en líquidos siempre está separado y por lo tanto siempre está generando carga negativa el cloro y positiva el sodio y por lo tanto eso debe estar balanceado al otro lado las cosas importantes en las cargas negativas cloro principalmente en el plasma fósforo muy poquito en el plasma pero si muy importante en el intracelular y todas las otras cosas que conocemos negativas el bicarbonato los atotales o aniones totales que son principalmente compuestos por ácidos totales que son proteínas la gran mayoría albúmina pero muchos otros también el lactato y lo que conocí y la diferencia o el strong-ion gap que esas son las cosas que no medimos dentro de eso si ustedes usan el concepto antiguo de anión gap el concepto antiguo de anión gap incluye el lactato incluye los ácidos totales más el CID eso es el concepto antiguo de anión pero yendo a lo que les comentaba antes la importancia del CID o el strong-ion difference los iones fuertes que están siempre disociados tienden a mandar el resto que no está siempre disociado y por eso de aquí la importancia cuando nos ponemos en proporción el sodio y el cloro si ponemos en proporción en esta barrita cuánto es de todos estos cargas positivas del sodio es más del 90% y si de hecho el ion hidrogenión lo pusiéramos en una escala este H+, proporcional a esta barrita sería menos que una línea de un milímetro el ion H+, se mide en nanomoles y por eso inventamos para medirlo la escala del pH que es una escala logarítmica para ver sus diferencias pero todo o lo mayor lo principal y fundamental que compone las cargas positivas es el sodio y al otro lado lo que más compone las cargas negativas pero no tan importante como el sodio del otro lado sino que implica alrededor de dos tercios de las cargas negativas es el cloro y sobre el cloro en el espacio que me queda la diferencia que me queda el sodio y el cloro no puedo estar desbalanceado y como no puedo estar desbalanceado debo llenarla y eso es lo que llamo el SID o la diferencia de iones fuertes este es el espacio que queda para ser llenado por el lactato por las proteínas y ácidos totales por el bicarbonato y por todas las otras cosas negativas que no mido y este espacio no es variable porque es el espacio que me da el sodio para seguir llenando esta es la diferencia que yo puedo llenar el problema está aquí que no es invariable no puedo llegar bueno si se reduce este espacio no puedo sacar albúmina ya que la albúmina no pasa fácil por el índice extravascular por lo tanto ese es un componente que está fijo el lactato si lo puedo usar reducir aumentar pero en general se reduce se aumenta y se produce por otras causas por estar en situaciones de hipoxia de estrés metabólico estrés celular se produce más y lo consumo como energía en otras células por lo tanto no está dependiendo tanto de esto por otro lado si el bicarbonato es una sustancia que se asocia y se disocia justamente yo lo junto con un poquito de agua un poquito de CO2 algunos iones y puedo generar más agua y más CO2 yo lo junto justamente con lo puedo desarmar o lo puedo crear ese es el tema puedo seguir las cadenas de disociación hacia uno y otro lado y según el espacio que yo le estoy dando por carga eléctrica yo presiono estas ecuaciones de disociación hacia formar más bicarbonato si le doy más espacio para llenar el espacio de carga negativa o si le quito espacio lo presiono estas ecuaciones a deshacer bicarbonato formar más H más formar agua por lo tanto eso es importante de entender esa diferencia manda y cuando yo estoy dando la sustancia de suero antifisiológico como los dije trae sodio 154 y trae cloro 154 por lo tanto empiezo a aumentar la cantidad de cloro sin aumentar significativamente la cantidad de sodio y eso hace que el espacio de iones fuertes disminuya el espacio que hay para haber cargas negativas disminuye y eso carga las ecuaciones de disociación del bicarbonato hacia deshacer bicarbonato generar CO2 generar agua generar H más por lo tanto voy quitando y eso es lo que genera acidosis metabólica es ahí la razón por la cual el suero fisiológico o antifisiológico produce acidosis metabólica y mucho ojo que esto hay que entenderlo para poder evaluar todos los otros cristaloides que utilizo y todas las otras sustancias que utilizo para reponer o conseguir mis objetivos de reponer pérdidas y reponer volumen y aumentar precarga llevando esto un poco más a la práctica ya así produce hipercloremia produce acidosis metabólica pero eso bueno no necesariamente es malo por lo tanto da lo mismo que lo use la verdad es que no ya sabemos que eso es malo y vamos desde el primer ejemplo sabemos que y esto está estudiado en individuos sanos jóvenes con todos sus mecanismos de compensación perfectos cuando ya me paso de los dos litros empiezo a hacer efectos adversos y sobre todo cuando paso de los tres litros ya empiezo a tener categóricamente síntomas gastrointestinales dolor abdominal náuseas vómitos e incluso diarrea ojo pacientes sanos jóvenes con todos sus mecanismos de compensación ya cuando me paso de los tres litros tengo síntomas gastrointestinales significativos incluso ya sobre los dos litros empiezo a tener los primeros síntomas de forma inicial claramente si la sustancia fuera la solución salina al 0.9 fuera fisiológica no me estaría produciendo todos estos problemas en la gente sana así que ya un argumento para decir que esto es una solución antifisiológica por otro lado cuando administro suero fisiológico en laboratorio en matraces de laboratorio a la sangre y analizo la coagulación genero hipocoagulabilidad y por múltiples factores no solo por el efecto dilucional el efecto dilucional dilucional es uno de los factores que hace que coagule peor pero también la hiperfloremia y la acidosis hace que toda la cascada de la coagulación que depende de funcionamiento de proteínas y enzimas funcione más mal por lo tanto el laboratorio sé que el suero fisiológico echa a perder la coagulación de mis pacientes pero esto es bueno paciente sano paciente estudio de laboratorio que tiene que ver eso con mi práctica clínica habitual y con el uso para el paciente grave que es donde estoy pasándole gran cantidad y bueno la verdad es que ya hoy en día en los últimos 10 años hemos acumulado bastante evidencia y que también hace mal para estos pacientes en los pacientes graves cuando utilizo demasiada carga de soluciones hiperclorémicas solución salina al 0,9% principalmente está tenemos toda la evidencia está cargada a que tenemos un aumento de daño renal un aumento de los requerimientos de diálisis en los pacientes graves que uso mucho muchas soluciones hiperclorémicas necesito falla renal y aumento de los requerimientos de diálisis no tengo una evidencia directa que me diga que usar mucho soro fisiológico causa aumento de mortalidad pero sí tengo la evidencia de que causa disfunción renal y aumento de diálisis y tengo otra evidencia que me dice que los pacientes con más daño renal y más requerimientos de diálisis en estados críticos tienen más mortalidad por lo tanto tengo una asociación indirecta hacia mortalidad pero no una causalidad y por otro lado interesantemente el año 2014 salió en el critical care una asociación nuevamente de pacientes críticos que requerían gran cantidad de volumen y cristaloides e hicieron una comparación a los pacientes que se les daba más cristaloides hiperclorémicos solución salina al 0,9 o el conocido suero fisiológico se morían más que a los que les daba el mismo volumen pero de soluciones balanceadas soluciones que tienen menos cloro respetan las diferencias de iones fuertes tienen de los otros electrolitos cuando les daba sustancias balanceadas se morían menos esto mucho ojo que es un estudio retrospectivo es un estudio de asociación no de causalidad pero si veo este estudio y esta evidencia de asociación y veo justamente toda la otra evidencia que tenemos que aumenta daño renal que aumenta requerimiento de diálisis la evidencia teórica y de laboratorio que aumenta el problema de coagulación y la evidencia en pacientes sanos que aumenta síntomas digestivos gastrointestinales y conozco la teoría de lo diferente que es esta solución al plasma que es lo que yo estoy queriendo reponer claramente tiene sentido que usada en exceso puede generar más daño que ve puede generar bueno generar beneficio pero puede generar daño también uy esta es la cara más o menos que me pusieron en la charla que di hace poco de este tema me vienen enseñando del pregrado esto lo uso a pasto lo uso todos los días en gran cantidad y me dicen que produce todos estos descalabros estamos mal uno que otro probablemente me está mirando con cara de sospecha pero no puede ser que todo lo que me hayan enseñado estaba mal bueno la evidencia moderna nos está mostrando esto no es que sea malo como les dije a un principio es el medicamento más usado en el mundo salva vidas pero ojo que tiene problemas y es muy interesante y muy importante entender estos problemas ¿por qué? porque hay alternativas habiendo alternativas tenemos una gran cantidad de alternativas de distintos tipos de cristaloides de coloides coloides normales de hecho y los coloides sintéticos los saqué totalmente en las alternativas ya que los coloides sintéticos también en los últimos años hemos demostrado y se ha demostrado que producen más daño renal y producen aumento de mortalidad aparte de ser extremadamente caro por lo tanto el coloides sintéticos no va en la urgencia y la emergencia si ustedes tienen coloides sintéticos en su reanimador en su urgencia eliminenlos no los vuelvan a usar les hace daño a sus pacientes y por otro lado son extremadamente caros por lo tanto dejen de gastar plata o botar plata a la basura por otro lado tenemos justamente aquí de izquierda a derecha ordenados en cuanto a aumento de costo el ringer es bastante barato es una solución balanceada que tiene no es exactamente igual al plasma pero es una de las alternativas bicarbonato un sexto no es una solución balanceada pero contrarresta un poco los efectos del fisiológico alternativa el plasma light no muy disponible aquí en Chile si ya bastante disponible en Estados Unidos en Europa es una solución balanceada que es bastante más cercana a lo que tenemos en el plasma que el ringer y que por supuesto es oro antifisiológico por otro lado la albúmina la albúmina es un coloide orgánico que es un coloide que es bastante similar a las características del plasma no es perfecto tampoco el problema que tenemos es que es extremadamente caro extremadamente caro y no ha demostrado un beneficio para nuestros pacientes sobre los cristaloides salvo en situaciones específicas paciente con daño hepático crónico que está con una perituríntica bacteriana espontánea en ese paciente demuestra beneficio pero la verdad es que no justifica tanto costo tan caro que es el medicamento contra los cristaloides sin haber demostrado beneficio y les dejo otras ahí y otras acuérdense no son los coloides sintéticos pero si hoy en día están en desarrollo con el conocimiento que tenemos actual múltiples sustancias balanceadas o múltiples cristaloides nuevos balanceados estilo plasma light que están buscando ver cuál es más óptimo y cuál es mejor para nuestros pacientes cuando requerimos altas cantidades o grandes cantidades de volumen analizando un poco las alternativas el ringer una de las alternativas más ampliamente disponibles justamente al suero fisiológico en el mundo entero debemos ver la composición de los electrolitos 130 de sodio trae menos que el plasma bastante menos que el suero fisiológico pero no es mucho menos que el plasma es cercano de hecho es un poco menos que el plasma es parecido al poco más que es del suero fisiológico sobre el plasma pero aquí tenemos una buena diferencia trae menos cloro que sodio lo cual si eso es más similar al plasma a diferencia del fisiológico que trae mucho mucho cloro y la misma cantidad de cloro que es sodio trae un poco de potasio lo cual es bueno trae un poco de calcio la mitad de lo que trae el organismo y el plasma normalmente no trae magnesio lactato 28 de según lactato que no produce acidosis que no produce problemas hay que saber cuando uso esta sustancia para cuando hago mediciones seriadas de lactato pero eso sería no produce ese lactato de hecho es bueno y esto es muy importante el SID el Strong Young Difference que les decía que es algo que determinaba los niveles de acidosis es de 28 el del organismo el ideal es de 38 acuérdense que si yo reduzco este número reduzco este espacio genero acidosis pero el 28 es bastante más cercano al 38 a diferencia del suero antifisiológico que es 0 por lo tanto es una sustancia que en cuanto a balance yónico es mucho más óptima que el suero fisiológico y a los que no les interesa las razones y entender la parte físico-química se pueden quedar con el número de al lado del pH el pH es de 6.4 y del suero fisiológico es de 5.7 está más cercano justamente al pH del organismo pero acuérdense que el determinante no es S sino que el determinante es la diferencia iónica ¿cuál es el problema? siendo que el Ringer parece ser bastante más adecuado el problema está en que es hipo-osmolar tiene 273 miliosmoles por litro a diferencia del plasma que tiene 290 lo cual no lo hace el mejor candidato de solución cristaloide para pacientes que tengan para pacientes neurocríticos que tengan sospecha de trauma encefalocraniano accidentes cerebrovasculares tumores compresivos edema cerebral ese es uno de los principales problemas pero nuevamente no es perfecto no es igual al plasma pero es bastante más similar que el suero antifisiológico y finalmente les dejo el bicarbonato un sexto molar o al 1.4% mucho ojo que este es un cristaloide esto no estoy hablando por ningún motivo del bicarbonato 1 molar ni 2 tercios molar sino que el 1.6 molar que tiene una osmolaridad de 334 miliosmoles por litro levemente superior al suelo fisiológico no va a generar un descalabro metabólico por la osmolaridad pero tampoco es ideal ¿por qué analizar esta sustancia? nuevamente es una sustancia que es parecida al suero fisiológico trae 167 miliequivalentes por litro de sodio contra los 154 es más hipertónico pero no mucho y por lo tanto es una alternativa al fisiológico lo puedo usar de forma por 500 ac de un litro a chorro endovenoso y no voy a tener los problemas del bicarbonato hiperosmolar pero analicemos los componentes sodio 167 cloro cero potasio cero calcio cero magnesio cero y un CID de 167 aquí en vez de achicarlo y producir acidosis lo estoy agrandando de 38 a 167 lo estoy agrandando el CID al agrandar el CID genero alcalosis metabólica y esa es la razón por la que el bicarbonato de sodio genera alcalosis metabólica ahora mucho ojo esta solución también es totalmente antifisiológica no trae cloro no trae potasio no trae calcio no trae magnesio tiene un CID por las nubes pero y por lo tanto jamás sería una solución para pensar en reanimar inicialmente con esta a los pacientes o sea llega un paciente con chorro cético ya pásenle 2 litros de bicarbonato cesto molar a chorro no por ningún motivo es antifisiológica también pero mucho ojo que me sirve para compensar los efectos de las otras soluciones eventualmente caso no tengo ringer tengo un paciente con una cetoacidosis diabética que llegó con respiraciones de 40 por minuto una bicarbonato de 5 milimoles una acidosis metabólica de 6.9 6.8 este hombre va a necesitar esta cetoacidosis diabética va a necesitar al menos 8 litros de reposición de volumen en las primeras 12 horas por lo tanto voy a requerir una cantidad de suero fisiológico que me va a producir un descalabro metabólico y me va a aumentar la acidosis también por lo tanto eventualmente en un paciente de este tipo que estoy usando gran cantidad de suero antifisiológico puedo usar cada 1 2 cada 2 litros y medio de suero fisiológico puedo usar 500 cc de bicarbonato un cesto también a chorro con apurador para reponer volumen intravascular y eso me va a permitir compensar el efecto o el CID al menos la diferencia iónica importante que me está produciendo el suero antifisiológico el suero antifisiológico está achicando la diferencia iónica y con algunos bolos de bicarbonato un cesto puedo compensarla la idea es no pasarme la alcalosis pero si mantenerme y compensar la acidosis producida por el antifisiológico asimismo cuando el ringer pese a ser bastante más fisiológico también tiene un CID menor que el 38 también en altas altas dosis puede producir algo de acidosis metabólica que la puedo compensar con algunos bolos chicos de 250 500 cc a varios litros de ringer puedo compensar los efectos de acidosis que tienen esta sustancia por eso la dejo planteada ahí como alternativa ya que también es una sustancia bastante ampliamente disponible trauma y choque hemorrágico súper breve cuando perdemos sangre requerimos sangre si perdimos sangre con elementos figurados debemos reponer eso lo ideal sería poder transfundir unidades de sangre completa no tenemos esa disponibilidad en la medicina civil por lo tanto debemos hacer lo más cercano y lo más cercano es poner los componentes por separado pero todos al mismo tiempo una unidad de glóbulos rojos con una unidad de plaquetas con una unidad de plasma si requiero tres unidades de rojo tres de rojo tres de plasma tres de plaquetas si requiero diez unidades de rojo diez unidades de glóbulos rojos diez de plasma diez de plaquetas esa es la forma de reponer lo más parecido posible a la sangre completa y tener súper claro que en este tipo de casos trauma choque hemorrágico hemorragias exsanguinantes y choque hemorrágico los cristaloides matan da lo mismo si es fisiológico ringer plasma light los cristaloides matan por lo tanto debo reponer lo que perdí como resumen suero antifisiológico muchas cosas que les dije probablemente algunos quedaron con la percepción de que el suero la solución salina al 0,9% es eso es tóxica es veneno no las debemos usar jamás y no esa no es el objetivo de esta charla acuérdense que el suero fisiológico la solución salina al 0,9% es extremadamente barata es uno de los fármacos más usados a nivel mundial salva vidas cuando lo utilizamos para reponer volumen para generar aumento de precarga para reponer un paciente extremadamente deshidratado salva vidas a un costo muy muy bajo por lo tanto no es malo el suero fisiológico el suero antifisiológico la solución salina al 0,9% pero es un medicamento y eso es lo que quiero que se lleven grabado en la cabeza el suero dejen de llamarlo suero fisiológico porque da la impresión de que no hace daño da la impresión de que es totalmente inocuo la solución salina al 0,9% o el suero antifisiológico es un medicamento y como todo medicamento tiene efectos adversos sobre todo cuando utilizo cantidades grandes cuando utilizo más de 2 litros en menos de 6 horas empiezo a tener efectos adversos mientras más uso más efectos adversos salva vidas si pero acuérdense que nos salva vidas por usar suero solución salina al 0,9% salva vidas por los objetivos detrás de lo que lo estamos utilizando por el aumento de la precarga por el aumento del volumen inyectivo por el aumento del gasto cardíaco por la reposición hidroelectrolítica salva vidas por los objetivos que hay detrás y para esos mismos objetivos tengo alternativas puedo usar justamente en el caso puedo usar ringer puedo usar plasma light si lo tengo disponible puedo usar eventualmente algunos bolitos de bicarbonato un sexto puedo usar si es que tengo un nivel económico más alto el plasma light u otras sustancias balanceadas si las tengo disponibles si es un caso específico que lo justifique puedo usar albúmina para el efecto por lo tanto suero cristaloide salva vidas el suero antifisiológico salva vidas pero tengo otras alternativas también y es extremadamente barato si pero tengo otras sustancias baratas probablemente las sustancias balanceadas aún son bastante más caras en el futuro se van a convertir en una alternativa mucho más barata pero por ahora el ringer es un poco más caro que el fisiológico pero es barato también bicarbonato un sexto molar tampoco es tanto más caro y tampoco lo voy a hacer en tanta cantidad tengo alternativas no hay ninguno que sea perfecto no hay ninguno que sea igual al plasma por ahora pero si conozco justamente las composiciones y cómo funciona lo que hay acá detrás puedo eventualmente usar distintas proporciones y cantidades de distintas de mis distintas soluciones y de mis distintos cristaloides y conseguir un mejor efecto para mi paciente eso es amigos eso es todo por la charla de suero antifisiológico espero que nos sigan en nuestra página imue.cl en donde pueden acceder a cientos de charlas gratuitas más en el tema de medicina urgencia y emergencia y a su vez también estamos empezando a realizar algunos cursos pagos interesantes que les pueden servir y tener utilidad para su práctica clínica nos vemos chau 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 chau